Título de la canción, ¿Hasta cuándo? Título de la canción, ¿Hasta cuándo? Autor, Antonio Ranallo. Autor del tema, Antonio Ranallo. Representa al Estado Bolívar. Representa al Estado Bolívar. Renglón estilizado. Ritmo, vals, onda nueva. Participante, Leonard Reyes. Ritmo, vals, onda nueva. 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 Pero te vamos a maltratar, hasta cuando matrimoncia te tenemos que empeñar. ¿Dónde queda aquella historia de nuestros libertadores? Si hoy todos nos comportamos, cual si fuéramos traidores. Hasta cuando lamentar, vamos todos a luchar por un nuevo porvenir. Salvemos juntos nuestro querido país. Tenemos que demostrar que somos venezolanos. Vamos a juntar las manos. Oye mi hermano, que lo nuestro es lo mejor. Aquí hay de todo para dar talento y riquezas sin igual. La juventud que está luchando por su futuro. Y el campesino que por su tierra trabaja duro. Te salvaremos mi hermosa patria. Te lo aseguro. Levanta de Venezuela. Despierta tu realidad. En vez de andarnos quejando, vamos a trabajar. Cada quien a su manera. Lo importante es mejorar como hiciera el gran Bolívar. Que luchó por la libertad. La juventud de Venezuela. La juventud de Venezuela. Tenemos una tierra generosa. Tenemos una tierra generosa. Entonces, ¿qué pasó con nuestras cosas? Hasta cuando mercenarios nos quieren encendrar. Venezuela. ¡A trabajar! No ha tenido.